Y te venimos cantando para todas las monstruillas cuanturillas, ahora sí vamos a bailar, y el que nos baila es un domino, los cariños, y los dragos del bolso, para que nos pongan, muy mal, los dragos del bolso, y el cariño que me querí, nunca, nunca me juntará, pero no tiene nada de mí, ni de duda de mi, que en mi corazón la llené de vos. Aquí no nos abandoné, a mis padres de mi teque, pero no tiene nada de mí, ni de duda de mi, que en mi corazón la llené de vos. ¡Vamos, rica, rica! ¡Hace la mano, hace 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 la mano! Y Muslim, sijor de cath ambidora, de chocuidad, va a gitar mis Goodbye. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te bailan los pengirios! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Me necesito yo tu amor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te bailan los pengirios! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Me necesito yo tu amor! El cariño que yo te di, nunca nunca he encontrado Hoy no quiere nada de ti, y te muda de ir Te da mi corazón, te haciéndolo amor Hoy no quiero la opción, hoy no quiere nada de ti, y te muda de ir Te da mi corazón, te haciéndolo amor Me alegro, me alegro, me alegro Hoy no quiere nada de ti, y te muda de ir Te da mi corazón, te haciéndolo amor Hoy no quiero la opción, hoy no quiere nada de ti, y te muda de ir Hoy no quiero la opción, hoy no quiero la opción, hoy no quiere nada de ti, y te muda de ir Te da mi corazón, hoy no quiere nada de ti, y te muda de ir ¡Suscríbete! 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 Pobre sí mujeres, pobre sí mujeres, pobre sí mujeres con las palmas arriba Pobre sí mujeres con las palmas arriba, digo, 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 digo Las palmas que suenen, que suenen, que suenen, que suenen, las palmas que suenen, las palmas Dicen, ¡corro! ¡Muchos amigos! ¡Otra vez! ¡Muchos amigos! 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 Gracias.